Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque eso es la verdad Aunque la vida se ven y querernos separar Tú eres el camino de regreso a mi hogar Antes de haberte conocido, te sentí aparte de mí Llenaste todos mis sentidos el día que te conocí No hay nadie que a ti te pueda reemplazar De convertirse en mi necesidad Y no es que sea infeliz sin ti, es que completaste mi otra mitad La vida a veces se puede complicar, pero contigo no me falta nada Y yo era de los que me decían que nunca me iba a enamorar Lo nuestro viene de otra parte Y aquí no será el final Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque eso es la verdad Aunque nadie se ve, querernos separar Tú eres el camino de regreso a mi hogar ¡Arriba! Cuando estés triste, yo voy a estar Siempre a tu lado para que encuentres la paz Te haré canciones pa' poderte cantar Y en las noches oscuras Que no hay amargura Porque tú eres la cura Para mi locura Para mi locura Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque eso es la verdad Aunque la vida se ve, querernos separar Tú eres el camino de regreso a mi hogar Aunque la vida se ve, querernos separar Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque eso es la verdad Aunque nos comamos viejos y ya no pueda cantar Siempre estaremos juntos porque tú eres mi hogar Hey, ¿qué tal todos gente de TikTok? Yo soy Shaibu Esta canción se llama Hogar es junto a Nadro